Todas somos la voz de Lucía y de tantas Lucías que ya no están somos todas estas mujeres las que estamos gritando por ellas yo creo que va a ser un poco eso porque, a ver, el primer paro, bueno, fue la muerte de Lucía fíjate qué coincidencia, que este paro es la segunda muerte de Lucía mira, yo era la primera vez que estaba en una asamblea nunca había estado yo la pasé bien, la pasé vi que esa unión de las chicas, de las mujeres era tan mutua por Lucía era esa voz de Lucía que cada una somos Lucía que nos sentamos de esa manera porque es así entonces que cada una gritemos y expresemos que esto no nos pase más entonces Lucía no puede hablar, ellas son las voces de Lucía ellas tienen que tomar la bandera de Lucía no importa dónde sea si es acá, en Mar del Plata, en el Chaco, no importa pero sí que eso, uno se empodere de esa bandera también lo que hay es una justicia patriarcal pero hace de notar que tampoco hay justicia fuera de eso tampoco la hay porque la verdad que condenaron a los asesinos de mi hermana a 8 años por temas de droga nada más y la muerte de mi hermana se la llevaron de arriba la verdad que no pasó nada nadie dijo nada, no hicieron mención a nada más que desfenestrarla y meterse en la vida privada de ella que a nadie le interesaba que no es el punto que se fue, iba respirando, normal y la vimos muerta dentro de una salita Juan Pablo Ofidani, hijo del escribano Ofidani de Mar del Plata que en un momento cuando pasó esto Ofidani, padre, era el presidente del colegio de escribanos de Mar del Plata así que imaginate vos, tiene una hermana escribana ese tipo de gente gente impresentable porque la verdad que en las audiencias era tan mal educada que era espantoso convivir ese lugar con ellos pero bueno, sí, son gente con contactos y con poder por parte de las autoridades no tuvimos ningún respaldo nunca nadie llamó para ofrecer nada no estamos hablando de plata ni nada de eso sino una contención psicológica y demás no apareció jamás más que querer pasarte un número y que vos llames y que nadie te va a atender eso hay que olvidarlo y por parte de la sociedad lo que es la gente común como nosotros nos apoyó muchísimo agradecemos mucho como nos han apoyado y a todas las pibas que salen llueve, truena, haga 40 grados de calor salen a las calles y siguen peleando con la foto de Lucía y siempre están ahí presentes con nosotros yo creo que también tenemos que marchar con las chicas de acá porque esa voz también de ellas se hace escuchar y esa lucha de ellas también está entonces que Marta, la mamá de Lucía marche en Mar del Plata, marche en Buenos Aires, marche en San Luis es exactamente lo mismo todas estamos pidiendo por Lucía y la voz de Lucía es de todas no de Marta es de todas ustedes entonces no importa donde esté el lugar físico ustedes estarán conmigo y seremos todas el grito de justicia de Lucía eso es lo que vamos a hacer gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video